Bien estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio en el cual apliquemos las funciones con el paso de parámetros por referencia. Vamos a utilizar un ejemplo en el que se utilice una función que reciba dos datos numéricos y los ordene de forma descendente utilizando un método de intercambio de datos. Para esto vamos a declarar el procedimiento que se llame orden por ejemplo y recordemos que este procedimiento va a tener que recibir el paso de parámetros pero por referencia, es decir le voy a enviar la dirección de un dato, en este caso del tipo entero. De esta forma creamos el prototipo del procedimiento y lo vamos a desarrollar en la parte inferior. La definición de este procedimiento va a valerse de una variable auxiliar ya que si es que nosotros por ejemplo hacemos la comparación de los datos, es decir si es que el valor de A es menor que el valor de B, tendríamos que hacer un intercambio. De esta forma ordenaríamos la información de manera de que primero siempre esté el valor mayor adelante. Entonces si es que A es menor que B, pues le decimos que la variable auxiliar va a ser igual al dato que está almacenado en A, ahora le decimos que el dato que está almacenado en A, pues esté con B y el dato de B sea igual a la auxiliar. Si se han dado cuenta pues simplemente se hizo un intercambio de los valores en los datos, de esta forma pues nos aseguramos de que la información esté ordenada de esta forma. Ok, ahora esa sería la forma en la que trabajaría la función. Ya en el cuerpo del programa pues tendríamos que declarar dos variables enteras para solicitar el ingreso de las mismas. Recuerden que es un código que va a trabajar, bueno el objetivo del código es es demostrar que efectivamente pues se puede enviar el parámetro de una variable solo con una función. O perdón, de manera, pues a través de la dirección. Entonces acá solicitamos el ingreso de la otra variable y ya tenemos los dos datos. Ahora solo habría que invocar al procedimiento o a la función para que pueda organizar. El procedimiento se llama orden, estamos bien, y pues orden necesita que le enviamos la dirección de una variable entera, entonces si la variable es x, pues nosotros le enviamos la dirección anteponiendo el símbolo de ampersand. Entonces le decimos la dirección de x y también le enviamos pues la dirección de y, que harían pues la analogía para la función o el procedimiento, los valores de a y b respectivamente. Ya ordenado, pues sabemos que están en la posición correcta, lo único que tendríamos que hacer es imprimir los datos o mostrarlos en pantalla. Entonces, podríamos ponerlo así, imprimimos el valor de x y ahora imprimimos el valor de y. Entonces, de esta forma, habríamos ordenado los datos. Sí, ok, está bien, valga la aclaración de manera descendente. Siempre, siempre de esa forma, ¿no? Así es, entonces compilamos la información, compilamos el programa. Bueno, y podemos ver cómo la ejecución nos pide el ingreso de un valor. En este caso, ingresamos un valor bajo, ya que el programa pide que lo ingresemos en forma, bueno, que muestre los resultados en forma descendente. Y entonces, primero tendría que mostrarse el valor alto, ¿no? Bien, eso es todo, estimados estudiantes. Espero de que se haya comprendido cómo es que trabajamos el envío de paso por parámetros. Universidad Continental. El poder del conocimiento.